¡Seguro! 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 Muy buenas noches a todos La verdad que con el PRM cada día me sorprende más Lo que hoy siento aquí es precisamente su calor y su energía para continuar desde esta noche mismo en esa parea que nos hemos puesto muchísimas gracias y un aplauso fuerte de corazón a todos y todas ¡Muchas gracias!